Todo lo que creí, todo lo que soñé y busqué, todo por lo que luché, todo lo que creí alguna vez, ahora tiene sentido, ahora todo está en su lugar, después de tanto esperar, después de tanto de soñar, hay alguien dentro de mi corazón, hay alguien dentro de mi interior, hay alguien dentro de mi corazón, hay alguien dentro de mi interior, tranquilo puedo estar, tranquilo puedo respirar, tranquilo puedo descansar, tranquilo puedo salir a pasear, porque tú estás aquí, porque el sol sale otra vez, porque ya no soy como ayer, hay alguien dentro de mi corazón, hay alguien dentro de mi corazón, hay alguien dentro de mi corazón, Oh, oh, oh